hola cómo están te saluda componiendo y más con maria sb hoy 9 de mayo del 2018 me encuentro en la tienda walgreens segunda compra en este día muy buenas mis compras bueno buenas porque como yo casi nunca compro aquí no tengo puntos y estoy tratando de hacer puntos de edad hace rato hice una compra y agarre puntitos ya los volví a usar y ya volví a agarrar más puntitos y pues ahorita les voy a explicar ok vámonos ando viendo a ver si ya viene mi compañera pero no viene por mientras les voy a explicar ok como pueden ver aquí está mi segunda compra que hice estoy muy contenta como les digo yo en esta tienda casi no vengo es muy rara la vez que vengo a componer no me gusta no sé por qué pero no me gusta a mí mi tienda preferida de cds aunque a veces pasó unos cuarajotes pero luego se me baja o las hago encabronar como dicen por ahí a las cajeras y luego se les baja sorry discúlpenme porque a veces si me sacan el tapón bueno pues miren para esta compra este hice de nuevo la compra de las aguas oxigenadas pero en las agarre diferente hechura porque ya no había de las que costaban 1.99 ok éste éstas están a 2 con 89 y la segunda a 1 con 44 cuando compras 2 te dan 3 dólares en puntos o 3.000 en puntos que equivale a 3 dólares que es lo mismo el alcohol está igual a 2 49 y el segundo a 1 con 24 y también te dan 3 dólares en puntos ok bueno las pastas de dientes dice compra 2 y te dan 4 mil en puntos o 4 dólares usé dos cupones de 2 dólares para ellas y me tocó pagar 3 con 98 al final me queda con ganancia de 2 ganancia de 2 penis porque te dan 4 dólares en puntos en estos oleis bariguas usé un cupón digital que me dio walgreens de 6 dólares la otra semana fue de 8 y ahora es de 6 dólares el cupón entonces cuando compras 4 te dan 4 mil en puntos creo que son cuatro mil no estoy muy segura pero creo que son 4 mil el caso que yo tenía de que cuando también gasto 20 me daban puntos creo 7 dólares en puntos y como me pasé del club de belleza me dieron pues más puntitos entonces antes de de taxis me tocaba pagar 25 con 60 centavos por todo esto ok pero yo usé 10 dólares en puntos de mi primera compra que hice hace rato me tocó pagar 18 con 35 18 con 35 verdad y al final al final estoy muy contenta porque mire acumule 20 dólares 20 20 dólares en puntos ok 20 de pagué 18 pero recibí 20 en puntos 20 porque por este medio por todos los productos que ven aquí me dieron 18 puntos ya completé 20 3 3 4 ok 10 y a 4 de los de estos bariguaches y me faltaban y me dieron de 7 por por ahora como se dice por cuando gasto 20 ok entonces este 7 o 6 no recuerdo muy bien pero 7 o 6 estoy muy contenta porque lo para que lo que pagué se me fue a mi tarjeta otra vez y como les digo yo esta tienda no me gusta mucho pero a veces salen muy buenas compras y tengo que juntar puntos para juntar puntos tienes que gastar si no nada te van a dar bueno pues los dejo y hasta la próxima que tengan un excelente día y 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